¿Ha registrado la casa? No hay rastro de él, señor. ¿Puede retirarte? Sí, señor. Cribbizorn. Soy Fritz Eivor. Creo que le interesará saber que su protegido está aquí. Vaya. Gracias por decírmelo, señor Fritz. ¿Cambel? ¡Cambel, abrigo! Le enseñaré a ese cachorro a no desafiarme. Está bien. Gracias, Campbell. Os advertí que si alguna vez queríais regresar a vuestro país y ver de nuevo a vuestra familia, no debíais salir de esta casa sin mi consentimiento. ¿Cómo voy a ver a mi familia si ya están todos muertos? Bobadas. Me dijisteis que estaban a salvo. Me mentisteis. ¿Por qué? ¿Quién os ha metido esas ridículas ideas en la cabeza? Los entrometidos hijos de los Airdal, seguro. Sé que es cierto. ¿Qué os proponéis hacer conmigo? ¿Por qué me retenéis aquí? Os estoy protegiendo. ¿Protegiendo? Estoy prisionero. No podéis retenerme aquí. Yo soy el zar. Os ordeno que me liberéis. ¿Me ordenáis? Luis Airdal sabe quién soy. Se lo dirá a su padre. En primer lugar, el padre de Luis Airdal no está en condiciones de levantar un solo dedo para ayudaros. Y en segundo lugar, ¿de veras pensáis que alguien va a creerla? Es como si el espejo le rechazara. A mí también me rechazó. Sí, pero a ti no te dio una sacudida. Él dijo que notó unos fortísimos pinchazos. ¿Un electroshock? Sí, tal vez. ¿Qué podría provocarlo? No tengo ni idea. Sí, solo nos quedan 14. ¿Qué? Posibles sustancias que neutralicen el veneno de la bombona. Al menos ahora sabemos dónde está. ¿De qué nos sirve eso si tu padre no te deja volver? Aún así voy a volver. Ya. Qué extraño. ¿El qué? No recuerdo haberlo sacado. ¿Qué es eso? Walkie Talkies. Solía jugar con ellos hace años. One problem, amigos. Luis acaba de atravesar el espejo. Será Ivor ha descubierto que Nicolás estaba en su casa y se lo ha llevado. ¡No! Ahora no podremos llegar hasta él. A menos. Pero, Annie, ¿cómo supose de Ivor que Nicolás estaba aquí? Tranquilas. Soy yo. ¿Yo? ¿Rois te ha dado mi mensaje? Sí, ¿cómo se ha enterado? Seguramente se lo diría la señora Whitelaw. Tengo miedo yo. No te preocupes. Con esto podremos contactar con él. ¿Qué es? Walkie Talkies. Solo necesitamos que alguien los introduzca en la casa. ¿Yo? La criada de los Airda los ha traído unos libros. ¿Qué será? Ivor no se entere de que los tenéis. Padre, no te defraudaré. Ahora yo soy el zar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!